Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el chapa, el chapa. La chapa, el chapa, el chapa, el chapa. La chapa, el chapa. La chapa.